son la pareja ideal me encanta este cuadro es precioso o tal vez no nos ha llegado un informe de un robo de obras de arte en un museo de buenos aires dicen que es el gato es un mito del robo de pintura un historial impresionante con quien me he casado atrapa a un ladrón el martes estreno a tres series